Como te contaba antes, hoy vamos a hablar de aquellos factores que impiden la comunicación entre mis hormonas, que las hormonas recordemos que son sustancias químicas que llevan un mensaje y que justamente generan esta comunicación entre sistema nervioso, sistema hormonal, sistema inmunológico, ¿sí? Todo esto son mensajeros químicos que se llaman hormonas. Los disruptores endócrinos justamente están cortando, están impidiendo esta comunicación en nuestro organismo y por eso termina afectando a alguno de nuestros órganos o alguno de estas glándulas que producen las hormonas. Disruptores quiere decir entonces cortan, frenan, interrumpen el funcionamiento de alguna de mis glándulas u hormonas. Si esto sucede, a la larga terminamos teniendo una enfermedad. Como les contaba antes, a mí me gusta ponerme en primera persona porque a mí me pasó también y lo que a mí me pasó fue algo genético. A mis 11 años, cuando me desarrollé, cuando me hice señorita, mi tiroides dejó de funcionar o empezó a funcionar menos. Quiere decir que empezó a tener menos hormona tiroidea. Como mi mamá, mi abuela, porque esto fue genético, también lo habían padecido, mi mamá inmediatamente recurrió a la ciencia y a la medicina para ayudarme a transitar este problema. Cuando hormona tiroidea funciona menos, no es solo una cuestión de obesidad. ¿Por qué? Porque el metabolismo se ralentiza, funciona más lento, se digiere menos los alimentos, se acumula más adiposidad, sino que esta comunicación en todos los planos se ralentiza, la división celular se hace más lenta, la conexión entre las neuronas se hace más lenta. Por eso cuando hay un hipotiroidismo, un déficit de mi hormona tiroidea, puedo terminar en una depresión, puedo terminar en una apatía, puedo terminar en una fobia social, puedo terminar en una depresión que no hay forma de salir y que entiendo que mi vida no tiene sentido. Y aunque ustedes no lo crean, yo lo viví a los 11 años. A los 11 años mi tiroides empezó a tener menos hormona tiroidea, mi cuerpo se ralentizó y también cae en un cuadro depresivo. Hoy lo puedo decir con esta tranquilidad porque ya lo reflexioné, hoy tengo 48 años, ya lo asimilé y ya descubrí que en ese hipotiroidismo y en esa situación tan conflictiva y tan triste que viví, estaba la clave para mi evolución. ¿Por qué? Porque al ver que mi cuerpo engordaba cada vez más, tuve que llevar la atención hacia adentro. ¿Qué me estaba pasando? Hoy tenemos un montón de herramientas, muchísimas herramientas. Mi familia con el poco transmisión que le deben haber pasado desde la medicina o ella su propio conocimiento o no, quizás no pudo acompañarme. Hoy, por suerte, tenemos todo esto que es internet, todos estos espacios que nos brindan la comunicación para aprender, para descubrir. Yo a los 13 años pesaba 30 kilos más que hoy. Eso llevó a una depresión, a sentir bullying, a sentirme marginada, a sentirme deprimida, a no querer mi cuerpo, a odiarme, a aislarme de los grupos sociales porque me daba mucha vergüenza. Y hoy, con una nueva mirada, me pongo a analizar desde el plano emocional de que el hipotiroidismo a veces es ralentizar el tiempo. Quizás esa pequeña de los 11 años nos animaba a ser mujer. Quizás tenía miedo a ser mujer. Quizás fue demasiado pronto. Que de hecho, el desarrollo precoz es también uno de los síntomas de los disruptores endócrinos. Y que hoy lo vemos mucho, niñas de 9, 10 años que ya se desarrollan. Son disrupciones endócrinas. Hoy lo puedo ver, hoy lo puedo transitar con agradecimiento. De hecho, en mi canal de YouTube pueden encontrar un video que se llama hipotiroidismo, un camino de sanación, porque gracias a eso, todo ese momento crítico que viví, fue como empecé a investigar, para investigar, investigar, para encontrarle la vuelta a esto del hipotiroidismo. Pero claro, en su momento me dijeron, vos tomás la T4 y ya está todo solucionado. Y yo seguí comiendo como siempre. Gluten, azúcar. Gluten, azúcar, gluten, azúcar, gluten, azúcar. Todos esos carbohidratos simples que nos invaden desde todos lados. Que son disruptores endócrinos, por supuesto. colorantes, conservantes, químicos. En los productos que nos llevamos adentro de la boca. Los productos, las cosas. Que son muy ricas, claro, nadie lo está discutiendo. Porque son una acumulación impresionante de químicos. Más encima, yo vivía en una ciudad donde a pocas cuadras de mi casa, había una curtiembre. Imagínense. Una curtiembre que si vos dejabas el auto afuera, al día siguiente, el auto estaba todo picoteado. Y ese era el aire que yo respiraba a los 11 años. Disruptor endócrino. Una pastillita, como la T4, no me iba a salvar. Transité como pude. Hice lo que pude. Y llegó el momento de mi segundo periodo de disrupción endócrina. Y no por un químico. Sino por un estrés. Que fue después de tener a mi hijo. Después de tener a mi hijo dos años trabajando, la presión que la mujer que tenía que seguir trabajando en la empresa y seguir creciendo y seguir estudiando posgrado y ser la mejor mamá y ser la mejor esposa y ser la mejor y la mejor y la mejor y la mejor. Llegó un momento que me enfermé. Entonces, la comunicación interna de mi cuerpo que realizan las hormonas se rompió. ¿Y saben qué pasó? Que hoy siempre lo digo a mis pacientes cuando veo que hay mucho estrés, mucha presión. Sucedió algo muy loco. Que es que aumentó la prolactina. Yo ya no estaba dándole la teta. No estaba dándole lactancia a mi hijo. ¿Y por qué tenía la prolactina alta? Lo veo en muchos pacientes. Hombres y mujeres con la prolactina alta. Hombres con la prolactina alta. Sí que estamos locos. Sí que la comunicación de nuestro cuerpo está ¡guau! Totalmente alterado. Es que la prolactina es una hormona. Como hormona llega a todas mis células. A todas mis células al mismo tiempo. ¿Y qué genera la prolactina? El estado que tenemos todas las mamás cuando damos la teta y nos quedamos ahí embobados viéndonos a nuestros pequeños. Letargo, bajar un cambio, descansar un poco, alejarnos un poco del mundo exterior. Mi hijo ya era grande. Ya no estaba dándole la teta a mi hijo y yo tenía la prolactina alta. Mi endocrinóloga Pilar, que ella justamente es algo que voy a sugerirle también. Hagan una consulta a un endocrinólogo que le vea todas las glándulas al mismo tiempo. Todas. Porque si una está mal, como fue el caso mío a los 11 años, y hipotiroidismo, va a impactar en todas las demás. Mi endocrinóloga Pilar Mercader fue quien se descubrió porque mi T4 estaba bien. El problema era la prolactina. La prolactina alta me estaba generando una alteración en todas mis otras glándulas. En todas mis otras hormonas. Y claro, tenía la cabeza que se me explotaba. Tenía un dolor, un mareo, dolor cervical, inflamación abdominal. No iba al baño, no podía dormir. Estaba irritada, estaba enojada. Ya no sabía qué hacer. Era la prolactina alta. Era una hormona. Una que estaba alterada. Mi T4 estaba bien si yo estaba tomando la sintética. Como lo tomo desde los 11 años. Entonces, si querés saber qué está pasando en tu cuerpo hormonalmente, visita a un endocrinólogo que te analice todas las hormonas juntas. Todas. ¿Y cuáles son todas? Son un montón. No vamos a hablar de esto ahora porque son infinitas. Y bueno, tendríamos que llamar a un endocrinólogo. Pero solo para contarte algunas. Ahora Valeria te va a compartir un cuadrito en donde vas a ver cuáles son todas las glándulas. Valeria es nuestra operadora. Valeria pulpo porque tiene muchas manos, muchos botones y ella enseguida pone todo. Ahí está el cuadrito. Fíjense, desde la cabeza hasta el torso. Tenemos el hipotálamo. El hipotálamo vendría a ser el comandante de todas estas glándulas que va directamente con el sistema nervioso. El sistema nervioso también tiene comunicaciones con nuestras células, pero son por periodos más cortos. El sistema hormonal no, son sistemas más largos. Fíjense, el hipotálamo, como decíamos recién, es el centro y está conectado con hipófisis. Que aquí no está en el cuadrito, pero bueno, está conectado con hipófisis. Que después hipófisis está ahí también encargada con las demás comunicándose de qué es lo que tiene que hacer. Y ahí también tenemos a la glándula pineal. ¿Se acuerdan que les vivo hablando de la glándula pineal? Porque la glándula pineal es la encargada de segregar una hormona que se llama melatonina. Que la melanotonina cuando llega al receptor de la célula hace que vos te vayas a dormir. Si no hay melatonina jamás te va a agarrar sueño y el insomnio va a ser voraz. Porque el insomnio es voraz. Se come tu salud. Atentí con el insomnio. Ahí tenemos una hormona. ¿Sí? Melatonina. Además la melatonina cumple algo importantísimo que es la desintoxicación. De allí que dormir es clave para desintoxicar. ¿Querés desintoxicar? Ojo con los juguitos. Porque si estás a juguito, 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 capaz que aumentas el cortisol, que es otra hormona, la hormona del estrés. Y el cortisol alto va a impedir que vos tengas melatonina para poder dormir. ¿Te das cuenta cómo está todo conectado? Y esto se engancha con lo que les contaba recién. A mí me subió la prolactina porque tenía el cortisol altísimo. Porque estaba que la maternidad, que el cuerpo, que las amigas, que el trabajo, que el ser y estudiar y más, 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 más. Adrenalina total. Tan alta era el cortisol, que es la hormona del estrés, que como mecanismo de defensa mi cuerpo aumentó la prolactina para hacerme bajar un cambio. Porque mi neocórtex no se permitía descansar, hacer pausas. Por eso, por eso, hagan yoga, hagan yoga, hagan yoga. No me canso de decirlos. ¿Se acuerdan que en el programa anterior vimos todos los beneficios de yoga? Yoga es la pausa que necesitas para que ese cortisol, que es una hormona, no termine de impactar destructivamente en todos tus órganos. Porque, vuelvo a decir, la hormona llega a todas tus células. Ojo, cortisol alto, no solo que te da insomnio y irritabilidad, sino que te está llenando el cuerpo de una hormona del sistema nervioso simpático que impide los procesos de la desintoxicación. Cortisol alto, sinónimo de endotoxemia. Endotoxemia es la puerta para todas las enfermedades autoinmunes, como vimos antes. Si yo no desintoxico, mi cuerpo está intoxicado, mi sistema inmunológico se altera y termina atacando mis propios órganos. ¿Cuál es? Mi glándula tiroides. ¿Se dan cuenta cómo una pastilla T4 no es la solución? Hashimoto es la enfermedad autoinmune que en mi sistema inmunológico, por estar alterado, por disruptores endócrinos, por toxinas exógenas, por patógenos como parásitos, hongos, lombrices, termina atacando mi hormona tiroidea, mi glándula tiroidea. Por lo tanto, si mi glándula tiroidea no funciona, esta hormona llamada tiroidea no va a llegar a ninguno de mis órganos, incluyendo tejido adiposo, incluyendo riñones, incluyendo hígado, incluyendo digestión, incluyendo intestino. No hay forma, no hay forma de entender que ante esta patología hay una solución. Hay miles de soluciones. Y esto quiero que sea tu esperanza. Y esto quiero que sea tu campanita. El hipotiroidismo, vuelvo a decírtelo, o un problema de Hashimoto, o un problema de infertilidad, o un problema de diabetes, que puede ser resistencia a la insulina, que es la prediabetes, o la insulina dependencia. O una ausencia de cortisol, porque ya terminé de agotar suprarrenales, debe ser estudiada, analizada, reflexionada, actuada, desde múltiples factores. En mi caso, para terminar de contarles esta historia de cuando me subió la prolactina, que yo vuelvo a decirlo, son situaciones difíciles, me la pasé llorando, estaba irritada, no encontraba la solución. Pero gracias a ese embudo, a ese estrés, a ese shock, a ese trauma, todo ese conflicto, es como tomé coraje y me decidí a emprender esto que estoy compartiendo ahora con ustedes y que me hace tan feliz. Me recibí de auxiliar en nutrición, de instructora de yoga, de coach en salud, posgrado en microbiota, máster en trastorno de conducta de alimentación, ayurveda y nutrición. Y estoy transmitiéndoles a ustedes todo este conocimiento y todo este aprendizaje vivido en mí, para decirles que ustedes también pueden estar bien. ¿Tenés 30 kilos de más? No pasa nada. ¿Tenés una depre bárbara que no salís de la cama? Activemosnos, activemosnos desde esta concepción de salud, integral, integral. Ya vas a ver más adelante en el programa cuáles son los factores que alteran tu sistema hormonal. Que vuelvo a decirte, si hay una alteración en sistema hormonal, imposible no haya una alteración en sistema nervioso. O vas a estar re irritada, re enojada con la vida, o vas a tener una depresión, pero el problema va a ser hormonal. Y el problema hormonal, vas a ver, ya te lo voy a contar, no solo tiene que ver con algo genético. No, lo que a mí me pasó a los 11 años sí fue genético. Lo que me pasó a los 40 y pico, no. No, fue mi autoexigencia y mi interpretación de la vida. Me acelere. Por eso, ojo con buscar soluciones mágicas. Yo no me canso de decirlo. Y acá también estamos en el tema de la infertilidad. Que también es un tema muy común en nuestra sociedad actual. Sí, vamos y ayudamos y nos dejamos ayudar por una fecundación asistida. Pero eso no es solo lo que hay que hacer. Hay que generar cambios en el estilo de vida. Y esto es algo que siempre les digo. La epigenética es 80% determinante del funcionamiento de nuestro cuerpo. El 20% es genético. Así como lo oís. ¿Diabetes? Sí. Pero no le echen la culpa a mamá y mamá. Es tu estilo de vida hoy. Fumás, dormís, haces actividad física, comes saludable. ¿Cómo te tomás el trabajo? ¿Cómo te tomás la boleta de la luz? ¿Haces pausas, haces yoga? ¿Cuán cerca estás de los productos químicos? Vas a la naturaleza, tomás sol. Eso ya no depende de papá y mamá. Esas son decisiones tuyas. Así como fue mi decisión. Con mucho coraje, con mucho miedo, renunciaron trabajo, muy bien pago, para emprender este mundo que estoy haciendo ahora y que me hace tan feliz. Y que me hace vivir en plenitud. Vuelvo a decir, sistema endócrino no es solo tiroides. Yo estoy hablando de tiroides porque fue algo que me pasó a mí. Pero ustedes tienen que trabajar todo esto. Como mostrábamos recién en el cuadrito. El hipotálamo, para tiroides. Para tiroides, por ejemplo, tiene que ver con la absorción del calcio. El calcio es otro gran tema que ya vamos a dar. Recuerden que perdemos calcio no porque nos falta comer queso. No, es porque hay un exceso de azúcar y harina. Es el mecanismo natural del cuerpo. Que de hecho tengo una masterclass con Griselda Donatucci, a quien le mando un cariño. Grabamos una masterclass. Ella es especialista en agua de mar, que es alcalina. Y yo explico todo el efecto de la acidez en el cuerpo. Cada vez que yo como azúcar o un producto ultraprocesado, entra algo tan ácido a mi cuerpo que el mecanismo de defensa del cuerpo es largar calcio porque es alcalino. Vuelvo a decirte, la pérdida de estructura ósea no siempre tiene que ver con falta de queso. Ojo, de hecho el sésamo tiene más calcio que el queso. Es que es el mecanismo de defensa del cuerpo para tratar de contrarrestar la cantidad de productos químicos, azucarados, colorantes, conservantes y disruptores endócrinos que estamos metiendo en el cuerpo. Larga el calcio para contrarrestar esa acidez. Y acá fíjense, paratiroides, que es una glándula hormonal, es la que controla eso. Fíjense, el timo, el timo, por favor, el timo, el olvidado timo. El timo es una glándula que tenemos aquí en Chakra Corazón. Si no sabes de los chakras te invito a que mires mi programa anterior en donde hice un exclusivo de los chakras, sus colores, las frases y cómo impactan nuestra salud. El timo es una glándula que fabrica los linfocitos T. Los linfocitos T son nuestro ejército, nuestra defensa, Chakra, Corazón, Timo, Defensa, Sistema Inmunológico, Hormona, Comunicación Interna. ¿Cuántas veces en el día de hoy hiciste comunicación interna? Cerraste los ojos, cerraste los sentidos y te comunicaste con tus órganos internos, con tus necesidades, con tus deseos, con tu yo soy auténtico. Y Chakra Corazón, glándula timo, ¿cuántas veces dijiste te amo hoy? ¿A cuántas personas abrazaste? ¿A cuántas personas le diste las gracias? Glándula timo, si esta glándula timo la bloqueamos, ya sea por disruptores endócrinos o por una vida en crítica, irascibilidad y enojo ante los demás, claro que nuestro sistema inmunológico se va a venir a pique. Y cuando nuestro sistema inmunológico se altera, termina atacando órganos internos, como tiroides. Seguimos con las glándulas suprarrenales, que es lo que venimos hablando, suprarrenales son unas glándulas que tenemos arriba de riñones. Ellas se encargan de generar cortisol, adrenalina, que no son malos, no, porque gracias a la adrenalina, yo estoy acá hablándoles con toda la pasión del mundo, es la adrenalina, es estas ganas de transmitirles este conocimiento que tengo, lo que me subió el cortisol con una adrenalina y una pasión, porque si yo no tengo adrenalina, no soy apasionada, y si no me apasiono con la vida, cuac, 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 me agarro una depre. Suparrenales necesita alargar cortisol, lo que pasa es que tenemos que dejarla tranquila, no puede estar todo el tiempo largando cortisol, porque el exceso de cortisol, como te decía antes, quema mis células, quema mis órganos internos. Este es el equilibrio Shin y Yang, que también siempre les charlo y les hablo, un poco de serotonina y un poco de adrenalina, un poco de cortisol. De hecho, este sábado voy a dar una charla junto a Alejandra Alemano, a un taller en donde vamos a dar serotonina y cortisol, cómo lograr ese equilibrio. Pero no tengo que negar el cortisol, si no, no le encuentro onda, ni pasión, ni pilas a esta vida. Necesito el cortisol, necesito la adrenalina, necesito la adrenalina. Y de hecho, el próximo programa va a ser endorfinas, ¿por qué? Porque vamos a dar el baile, qué lindo, bailar. Bailar, sí, ¿cuánto hace que no bailás? ¿Cuánto hace que no pones la música a mil y te pusiste a bailar y cantar? ¿Cómo va a estar bien tu sistema hormonal? Más allá del bifenola. ¿Por qué insisto en esto? Porque si los disruptores endócrinos derivan del petróleo y son todos estos objetos plastificados que nos rodean y todos estos químicos que hay en casa, en el trabajo. Pero también es la falta de abrazo, la falta de descanso, la interpretación negativa de la vida, la autoexigencia, la vida voraz en la que vivimos. Y lo insisto en esto porque también ovarios, deja de funcionar, testículos, deja de funcionar. Y aparece la infertilidad, que tanta angustia nos llega, tanta angustia nos genera a las mujeres, a los hombres, en el deseo de tener un hijo y no poder. Sí, sí, dejamos los plásticos, dejamos las verduras repleto de plasticidad. Pero ¿y la parte emocional? ¿Y la oxitocina? ¿Qué es otra hormona? La oxitocina es la hormona del amor. Hay una hormona para el amor, te lo digo así a los gritos. Cuando amamos, segregamos una hormona que llega a cada una de tus células y tu cuerpo se pone feliz y empieza a funcionar. Por eso te vuelvo a hablar de la glándula timo. ¿Cuánto hace que no abrazas? ¿Cuánto hace que no le das las gracias a las personas que te rodean? ¿O no le hiciste amo? La oxitocina, ¿cuánta falta nos hace la oxitocina? De hecho, aquí todavía no sé, pero en Europa sé que se consiguen farmacias. ¡Guau! Se consiguen farmacias la hormona del amor. Abraza un árbol, abraza un cachorro, abraza un gatito, abraza, manifestá el amor. ¿Por qué eso genera oxitocina que es una hormona que llega a cada una de tus células? ¿Tus células van a funcionar bien? Claro, si no le mandaste mucho plástico antes, porque si no, el disruptor endócrino va a impactar sobre la membrana celular y va a impedir que haga su impacto en la célula. Seguimos. Páncreas. Páncreas también. La agotamos, la agotamos. ¡Pobre páncreas! El páncreas, recuerden que es la encargada, es el órgano encargada de segregar insulina, que es la hormona que llega a mi célula, que funciona como una llave y que hace que la glucosa que entró entre en mi cuerpo a través de los alimentos, se transforma en energía para la célula. También agotamos el páncreas. Azúcar, carbohidratos simples, a las 8, a las 10, a las 11, a las 12, a las 2. Si no sabes cuáles son los carbohidratos simples, visita mi canal de YouTube que ahí también hay información. O si no, hacete mi curso de macronutrientes, un curso online sobre macronutrientes, donde vas a aprender qué son las proteínas, cómo distinguirlas entre proteína animal y vegetal, qué son los carbohidratos, cómo distinguirlas entre simple complejo, qué son las grasas. Somos seres integrales, somos impresionantes, yo no me canso de estudiar al ser humano. Y la epigenética, tu estilo de vida es el comandante, es el que está determinando tu bienestar o tu malestar. Por eso este programa se llama Bienestar, de mí depende, se puede. Seguí estudiando, seguí aprendiendo, analízate, genera autoconocimiento y seguro que vas a estar bien.